buenos días amigos bienvenidos un día más a nuestro canal de entre manteles hoy con una receta súper sencilla vamos a hacer unas alas de pollo en una salsa barbacoa que hago yo y que creo que está súper súper rica y bueno siempre es un acierto cuando lo hago en casa así que vamos a partir que tenemos aquí 10 alitas de pollo yo les quito la puntita porque no me gusta y ya las tengo saladitas ahora vamos a hacer la salsa y para ello voy a coger la fuente que voy a utilizar para llevar al horno nuestras alitas primer ingrediente mostaza al ancien mostaza a la antigua una cucharadita veis bien dos cucharaditas primer ingrediente que he puesto vamos ahora vino blanco el otro día me recomendaron este que lo venden en mercadona se llama el pescaíto la verdad es que es un vino muy muy majo para cocinar y vale dos euritos así que vamos a ahorrar fijaros lo que voy a echar es un buen chorreón vamos a echar vinagre de aceite de oliva otro buen chorreón veis vale que va todo hay un poquito a esto de sal del himalaya aquí otro ingrediente que hemos echado pimienta negra y la vamos a moler ahora aquí con alegría a mí la pimienta me gusta mucho y se me olvidaba un poco de ketchup ya sé yo que el ketchup no es muy quieto 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 pero bueno como tiene poquitos carbohidratos y la verdad es que tampoco le voy a echar tanto pues me sirve vale y vamos a echarle un poquito a esta mezcla un poquito de sal el perdón de sal no que ya he echado la sal un poquito de agua mirar lo que he cogido le voy a echar un poquito menos del vasito vale pero bueno más o menos lo tenemos vamos a mezclar esto fijaros como me va quedando y ahora vamos a meter dentro las las alitas del pollo y luego las vamos a llevar al horno en un principio les voy a dejar 30 minutos a los 30 minutos les voy a dar la vuelta y así voy a seguir vigilando hasta que estén tiernitas tiernitas y vamos con las alitas las podría haber partido también a la mitad pero bueno como ando mal de tiempo hoy pues he decidido que las ponía enteritas pero partidas a la mitad yo creo que me hubiese quedado mucho mejor el tema pero bueno sin más las tenemos ahora bien impregnarlo bien todo ahí ya está bien media horita y luego le daremos la vuelta vamos viendo bueno y después de una hora y media escasa aquí tenemos nuestras alitas de pollo a barbacoa fijaros qué color tito tostaditas ricas sabrosas y sobre todo muy sencillas de hacer así que os animo que probéis a hacer estas alitas de pollo porque estoy segura que os van a encantar